Estamos en Viedma hablando con Andrés Vera, que es economista, que trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro, en la del Comahue, también tiene una beca postdoctoral en Conicet. Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Un placer, un placer como siempre. Andrés, a mí me llamó muchísimo la atención el debate que se ha generado en torno a la minería en nuestra Patagonia, en nuestro país, desde hace ya varias décadas, pero también me llamó la atención que entraras de lleno en este debate a través de esta publicación en el diario El País Digital de España, donde vas analizando y criticando o con un análisis crítico de algunos de los postulados que generalmente se tienen. Hay como una aparente confrontación entre minería y cuidado del medio ambiente, generación del pleo, generación económica. Contanos cuál es tu visión. Bien, sí. Digamos, en los últimos años se fue, digamos, intensificando un debate sobre distintas formas de producción, dentro de las cuales la Argentina tiene posibilidad de ensamblarse a nivel mundial. Es decir, para intentar aumentar sus exportaciones, sabemos que las divisas en Argentina son un motor esencial como para dinamizar procesos de crecimiento estables. Es decir, la Argentina entra en ciclos de devaluaciones cuando se queda sin divisas. Eso posibilita, digamos, picos inflacionarios importantes, deteriora los salarios reales, tenemos más pobreza, más indigencia. Es decir, la Argentina tiene un problema de restricción externa. Primero hay que dejar claro eso. Y esto lo tiene hace muchas décadas. En este marco, digamos, la Argentina, para garantizar el bienestar de su población, obviamente que dependiendo, digamos, la política económica y la política pública y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de turno que hayan, estas dinámicas de crecimiento pueden ser, digamos, mejores o peores. Pero, digo, cualquier tipo de gobierno con cualquier perfil ideológico va a chocar contra lo que es la escasez relativa de divisas que tiene la Argentina. Eso es un tema central, me parece a mí. De hecho, justamente estamos en una situación de hace ya varios años de control de cambios, ¿no es cierto? Es decir, no podemos acceder, digamos, a divisas, hay que administrarlas muy bien. Totalmente. Puede haber escasez en algún momento de determinados productos. Bueno, digamos, son temas muy sensibles. Es decir, que la Argentina tiene ahí una cuestión central como para poder desarrollarse en el mediano y largo plazo. En este marco hay varias actividades productivas que entran en debate. Y desde un sector, desde el ambientalismo, se las critica. Con un grupo de investigadores e investigadoras vimos que había como algunos datos o algunas solicitadas o alguna militancia en redes sociales principalmente. También dentro, digamos, de las universidades con algunos, digamos, académicos. Más que nada vinculados a las ciencias sociales. Yo soy de ciencias sociales también. Pero criticando de manera que a nosotros nos parecía un poco apresurada a determinadas posibilidades de producción del país. Esto, obviamente, incluía a la minería, la producción de hidrocarburos, el desarrollo de energía nucleoeléctrica, la posibilidad de aplicar biotecnología, digamos, al campo, la producción, digamos, de cerdos con un convenio, digamos, con China, etc. Hubo como varios puntos en los cuales nos parecía muy interesante también el debate para hacer todos los temas y más que nada cuando estamos hablando de actividades antrópicas que generan impacto ambiental, todos los temas son necesariamente, digamos, debatibles. Ahora, las posiciones de no, digamos, eso ya no permite ningún tipo de debate ni de mejora de los procesos. En este caso, bueno, sí. No, lo que uno observa, Andrés, es que rara vez se analiza, por ejemplo, cuál es la participación que tiene la minería en los ingresos de divisas desde el exterior, cuál es el porcentaje de la exportación que genera la minería con respecto a otros sectores de la producción. Y allí ir desmenuzando estos números ante posturas muy radicalizadas de ni siquiera empezar a analizar el tema, ¿no? Claro, digamos, exactamente. Y justamente en estos últimos meses hubo algunos eventos, digamos, violentos, básicamente, que ahí nos preocuparon un poco más. Entonces, y si bien nosotros con este grupo de investigadores e investigadoras que están en el país, algunos están en Brasil, otros en Estados Unidos, empezamos a publicar en ese sentido, básicamente, intentando tener una postura a favor siempre de la ciencia y tecnología aplicada, que básicamente es lo que somos nosotros. Y por otro lado, digamos, de escuchar y estudiar seriamente lo que tienen para decir los especialistas de los distintos temas. Por ejemplo, en el caso del agro, los biotecnólogos, en el caso de la minería, los ingenieros, los geólogos, los expertos en hidrogeología, etc. Es decir, en los hidrocarburos lo mismo, en la energía nuclear, ni hablar de los ingenieros, ingenieros nucleares que trabajan, digamos, en INVAP, que se forman en Balseiro. Es decir, son valores científicos a nivel nacional muy importantes, que en el mundo se los valora y mucho. Para dar un ejemplo, un ingeniero nuclear en el mundo, se le paga una relación de 10 a 1 el salario que se le paga en Argentina. Entonces, cuando se los ataca, digamos, de ese modo, principalmente en redes sociales y después, bueno, hay algunas campañas un poco preocupantes también en ese sentido, bueno, nosotros dejamos en claro nuestra postura. En el tema particular de lo que es la minería, hay análisis, yo he hecho por mi parte análisis históricos sobre los principales proyectos mineros ejecutados y sobre los proyectos en etapa de avance, es decir, los que podrían llegar a realizarse. Y en ese caso, hay una falacia instalada que es que la minería, por ejemplo, deja solamente el 3% de regalías. Esto lo dicen, digamos, académicos también. No especialistas en el área, pero sí, digamos, académicos, desde el punto de vista muy crítico, que han hecho hasta publicaciones sobre esto. Y eso es una falacia, es decir, cuando uno se pone a analizar lo que es el excedente económico que generan los proyectos mineros, estoy hablando de proyectos mineros regulados, controlados, con protocolos ambientales, digamos, importantes, no, digamos, de empresas que han, digamos, incurrido en actos, digamos, ilegales. No, 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 por supuesto, muchos de esos proyectos que hay en la Patagonia y en el norte del país. Exactamente, es decir... Claro, ¿qué excedente generan, Andrés? Bueno, cuando uno, digamos, analiza el sector, es decir, no es un sector grande en la Argentina, pero sí representativo en algunos países. Imaginemos, si uno analiza el Producto Bruto Interno, promedio el 1% en los últimos años. En cuanto al valor agregado, esto es un poquito más, es cerca del 3%. Es decir, vamos a hacer una cuenta así fácil de cada, digamos, de la producción que se genera en Argentina de bienes y servicios, sin descontar impuestos, sin nada de esa cuestión, digamos, más técnica de lo que es la sumatoria de los valores agregados. El valor agregado explica más o menos 3 dólares de cada 100 que se generan en Argentina. Es decir, es un sector pequeño, con mucho potencial en la Argentina, para eso podemos ver un país que tiene un potencial, digamos, minero que sí lo explota como Chile o Perú, que son países mineros, pero la Argentina no lo es. Y en ese sentido vemos que, del excedente que genera la minería, cerca del 70% se queda en la Argentina. Es decir, no es solamente el 3% de las regalías. La minería paga salarios, son los segundos salarios más altos en dólares en el país, junto con los hidrocarburos. Es decir, pagan muy buenos salarios. Por otro lado, pagan obviamente impuestos a las ganancias, hacen compras a proveedores nacionales. Dependiendo los, digamos, los acuerdos que tengan los proyectos en las distintas provincias, pagan otro tipo, digamos, de tasas, como puede ser el Fondo Fiduciario de Infraestructura, el Fondo Fiduciario de Sustentabilidad. Es decir, en términos concretos, de cada 100 dólares que factura un proyecto minero, o que ha facturado históricamente un proyecto minero regulado y legal en Argentina, 70 dólares se quedan en el país. Después, lo otro se distribuye en ganancias, digamos, de las empresas que operan en el país, y por otro lado, las compras que se hacen en el extranjero. Todo esto es perspectible. Es decir, uno podría pedir que, bueno, que sean los mejores salarios pagos del país. Que el parto, por ejemplo, en impuestos, en vez de ir cerca del 70% a las arcas nacionales y el 30% a las arcas provinciales, sea algo más equitativo. Digo, esto se puede compensar con algún tipo de canon específico en cuanto a los proyectos. La tasa de sindicalización es alta, la tasa de formalidad es altísima, y la accidentabilidad es bajísima, más que nada en minería metalífera. Andrés, la crítica, la observación más importante contra la minería, desde el sector ambiental o ambientalista, es el consumo de agua que requiere cualquier tipo de proyecto en cualquier yacimiento del país. ¿Analizaron el tema del consumo de agua de la minería? Sí, obviamente que hay varios temas que son, digamos, importantes en los proyectos. Yo, obviamente, no soy especialista en la parte técnica de los procedimientos, pero sí hacemos el ejercicio de la consulta, y dentro de este grupo de investigadores hay ambientalistas, hay ingenieros, etc. Tengo muchos colegas con quienes, obviamente, antes de publicar algo, revisamos lo que escribimos, porque si no, no estaríamos siendo coherentes con lo que es, digamos, la comunicación de la ciencia. Digamos, en este caso, hay una polémica también, digamos, inserta en redes sociales, en medios, en el debate de la sociedad sobre lo que es el consumo de agua. Y yo ahí, en ese artículo, cito lo que es a nivel mundial la utilización de agua, y ese uso del agua es correspondiente con lo que sucede en la Argentina, digamos que es un país no minero, es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, el informe mundial de Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hídricos, lo estoy leyendo textualmente del artículo en el país digital, el 70% se utiliza para río de cultivos, es decir, lo agropecuario se utiliza fuerte. ¿El 70% para riego? Claro, sí, sí, digamos, la agricultura es lo que más consume agua. Y acá hay un tema muy central, que en la Argentina hay que dar un debate, y en serio, sobre esto. ¿Por qué? Porque la eficiencia del riego en Argentina es bajísima con respecto a otros países en el mundo. Obviamente, con respecto a los desarrollados, ni hablar. La Argentina tiene una eficiencia, digamos, en el riego que no supera el 40%, y estoy diciendo muy generoso. Es decir, hay sistemas de riego que funcionan de manera deficiente en cuanto al uso del agua. Es decir, que utilizan mal el agua. Nosotros podríamos tener un uso mucho más racional del agua si invirtiéramos fuerte, obviamente el Estado tiene que estar presente en esto, en sistemas de riego más eficientes. Tenemos una eficiencia en riego, insisto, que no supera el 40%, y estoy diciendo generoso. Hablamos al tema, digamos, de minería. O sea, dijimos, el 70% para uso agropecuario y riego. El 20% para uso industrial. Y dentro del uso industrial está la minería, porque está categorizado a niveles agregados. Y el otro 10% para el consumo nuestro. Es decir, que el 10% del agua es utilizada para el consumo humano. Exacto. El 20% para la industria minera e hidrocarburífera. Uno también incluye eso. Y el 70% para riego y cultivo. Ese es el uso del agua que tiene, de acuerdo al estudio que han hecho ustedes, en la República Argentina. Claro. Esto es, digamos, de Naciones Unidas en el mundo. En los distintos países tiene una configuración diferente. Por ejemplo, en Argentina, al ser un país más agropecuario, tenemos más puntos de uso del agua en sistemas agropecuarios. agropecuarios. Y esto no solamente se da por el perfil productivo que tiene la Argentina, sino también porque utiliza mal el agua en los sistemas de riego. Entonces, se utiliza más. Digamos, en la Argentina, para que nos demos una idea, digamos, utilizamos aproximadamente el 1% del agua en los proyectos mineros. En otros países uno puede ver, en Chile o en Perú, que se utiliza cerca del 5%. ¿Y por qué es esto? Porque la Argentina no es un país minero desarrollado. Es decir, no hay un modelo imperante de minería en la Argentina hace décadas que se llevan dinero. Es decir, todas esas cuestiones, cuando uno se pone a analizar los números, ve que es un sector con mucho potencial, obviamente, pero pequeño. Y en el uso del agua se corresponde. Es decir, que nosotros en la Argentina podríamos dimensionar que solamente, solamente, digo, en términos relativos, no es poca agua. En función de la utilización del recurso hídrico, la minería en la Argentina representa solamente el 1%. Y la agricultura supera el 80% en la Argentina. Dependiendo del año, se utiliza más o menos. Eso es para que uno tenga, digamos, la dimensión. Claro. Por un lado... Andrés, se me termina el tiempo, pero quiero incluir, además de la importancia económica del consumo del agua, quiero incluir la generación de empleo. Más allá de las retribuciones que pueda tener el sector minero en cuanto a lo salarial, ¿genera empleo como el agro, como otras actividades productivas de nuestro país? Sí. Es decir, los proyectos mineros generan por cada puesto directo, digamos, dependiendo, digamos, la minería. Es decir, cuando uno entra en el sector, hay un montón de proyectos mineros que pueden ser vinculados a los minerales metalíferos o no metalíferos, y cambia muchísimo en eso. Claro. Lo que normalmente están en debate son los metalíferos, y llamativamente son los que más aplican ciencia y tecnología. Es decir, hace por lo menos dos décadas que las técnicas y la tecnología aplicada en estos proyectos es alta, digamos, es altísima. Insisto, si nos acotamos a estos proyectos que son los que más están en discusión, por cada puesto de trabajo directo que genera, genera entre cuatro y seis indirectos. Es decir, como para que tengamos una, digamos, dimensión de eso. Si hablamos de un proyecto, digamos, minero, imaginemos lo que es el que está en debate en Chubut, en lo que es la zonificación minera, el proyecto Navidad. En esas dimensiones donde se va a instalar este proyecto minero, al menos se generarían dos mil quinientos puestos de trabajo entre directos e indirectos. Un proyecto vinculado al agro en esas dimensiones no generaría ni cien puestos de trabajo. Es decir, la minería genera, los hidrocarburos también generan muchos puestos de trabajo directos y traccionan puestos de trabajo indirectos. La cuestión a debatir acá sería si estos puestos de trabajo indirectos están bien regulados, están formalizados, tienen salarios altos. Es decir, ¿cómo se distribuye el excedente que generan esas otras actividades indirectas? Como para entender en ese global cuáles son los beneficios laborales en cuanto a ingresos que genera la minería. Desde ya, cuando un proyecto minero se genera en una zona donde no hay ningún tipo de desarrollo, lo único que podemos esperar ahí es que genere muchísimo empleo y que traccione empleo directo y luego, digamos, indirecto. Pero volviendo, digamos, a tu pregunta, genera muchísimos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con un tiempo de vida finito. Los proyectos mineros tienen un promedio de vida entre 15 y 20 años y después se cierran. Es decir, hay otros debates interesantes para analizar en función de cuando un proyecto minero acaba, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué se utilizan esos grandes beneficios que puede dar la minería en un sector, en una región, luego de que este proyecto se vaya? Bueno, eso es un tema a analizar. Será parte de otra charla. Andrés, yo te agradezco mucho que nos hayamos permitido incluir este tipo de debates en estas posiciones. Siempre es absolutamente más fácil y más hasta demagógico salir a multiplicar las voces del no, que se dan automáticamente, muchas veces con una gran liviandad, sin análisis, se multiplican en las redes, en algunos medios de comunicación, la postura del no a la minería tiene como una mirada más progre. Sin embargo, cuando uno se encuentra con científicos y científicas que te muestran los números concretos de la industria minera, nos pasa lo que nos ha pasado escuchándote a vos. Uno se da cuenta de que, pará, es muy relativo todo es opinable, por supuesto, pero hablemos con números concretos, con análisis, con una relación con otras actividades productivas, con el ingreso per cápita en el país, con la incidencia que tiene la minería. Ese ha sido, me parece, el eje central de la publicación en el país digital y de esta breve charla que hemos tenido, Andrés. Claramente, Sergio. Además que también en lo que no solamente en este caso yo hago hincapié, sino, digamos, varios científicos y científicas que están preocupadas en lo mismo, es decir, la Argentina y el mundo necesitan una transición, ¿no es cierto?, para empezar a reducir los niveles de CO2. Y en ese caso, imaginemos, si tenemos que cambiar el parque automotor a eléctrico, vamos a necesitar, vamos a hacer un promedio, pero también entre 5 y 6 veces más cobre, vamos a necesitar baterías de litio, vamos a necesitar un montón de minerales para lograr eso. Por otro lado, los paneles fotovoltaicos para la energía solar, las turbinas para generación de energía eólica, también necesitan, digamos, de metales. Es decir, atentar, digamos, o decir, no es no a actividades mineras, lo único que va a posibilitar desde este punto de vista nacional es externalizar el impacto ambiental en otras zonas del mundo que sí va a haber que hacer minería. Es decir, es una postura bastante compleja para analizar también. Es decir, no, acá no se hace minería, pero sin embargo yo voy a consumir los bienes y servicios que requieren de minería. No solamente eso, es decir, para que haya electricidad tiene que haber minería, pero eso no es ahora, desde hace muchísimas décadas, para no decir siglos. Entonces, bueno, es un debate, me parece, que hay que dimensionarlo con la ciencia en la mesa también, con la comunidad también, con las asociaciones, con los movimientos ambientalistas también, con los movimientos ambientalistas serios y racionales que los hay, de hecho, y estamos trabajando junto a ellos. Entonces, con la sociedad civil en su conjunto e informando bien y no estableciendo determinadas ideas que tienen que ver con el miedo. Cuando a nosotros nos informan y nos, digamos, nos categorizan determinados eventos productivos, con el miedo no hay nada más que hacer, porque cuando uno desconoce teme, lo que tenemos que hacer es conocer más y avanzar. Absolutamente. Bueno, acá tengo muchos mensajes, excelente nota, nos dice Maitis de aquí de Neuquén. Después, María Gabriela nos dice, hola, pero entre los que militan el no a la minería también hay muchos científicos y científicas y datos reales. Sí, apruebo el debate serio sin descalificar. Saludos, felicitaciones. Bueno, justamente estamos diciendo esto, ¿no? ir mostrando con datos serios que el debate se pueda encarrilar más allá de una confrontación sin fundamentos o el no por el no. Justamente lo que estamos buscando es información y datos científicos serios. Llegamos a Viedma, Carmen de Patagones, para hablar con Andrés Vera, acaba de publicar un artículo en El País Digital. Andrés Vera es doctor en Ciencias Económicas, trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Universidad Nacional del Comahue y tiene una beca postdoctoral en el CONICET. Andrés, te agradezco muchísimo y volveremos allí de tanto en tanto, ¿te parece? Buenísimo, Sergio. Un placer, como siempre y cuando quieras estamos en contacto.